Rafa, hasta la muerte hoy te Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, yo no te grito sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No es fronteal es aguantar cuando yo te lo meto Pero te haría la teta y el miedo lo dejamos en la cabeza Tú pa' que vayas pa' la uni Oh, 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 oh Que a mí Si en el reloj me tienes mas tiempo Si el reloj no tira más tiempo No hizo nada más pero quieres que la castigue Te amé como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ahí yo loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto cierva, tú te afogaste Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Hey, la clau, hey La clau alejando La clau alejando La clau alejando Con alcohol La clau Lo intocable, ¿oíste de ver? Nati Ay, no me nati I like Calloway Uh, sientete y ver Con la sensei Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.